Yo tengo a mi gata y no se puede enterar Tú tienes a tu jeo y no se puede enterar Si me preguntan mami yo no sé na' Si nos vieron juntos quedamos pa' cenar Mami quiero perrear contigo En lo oscuro pa' no hacer ruido A los ninjas mami con sigilo Y si saco la katana va a catar el filo Manos para abajo, nalgas para arriba Ponte una raya y toma una pastilla Y si me preguntan digo que es mentira No vayas contales ni a tu mejor amiga Organización secreta como Illuminati Mami vamos a hacerlo duro, vamos a hacerlo nasty Vamos a ver si tú eres mala, a ver si tú eres body No le cuentes esto a nadie mami, nobody Yo tengo a mi gata y no se puede enterar Tú tienes a tu jeo y no se puede enterar Si me preguntas mami yo no sé na' Si nos vieron juntos quedamos pa' cenar Yo tengo a mi gata y no se puede enterar Tú tienes a tu jeo y no se puede enterar Si me preguntas mami yo no sé na' Si nos vieron juntos quedamos pa' cenar Discreto, ahora tenemos un secreto Si lo guardas bien vuelvo y te lo meto Y aunque estés joseando mami soy honesto To' mis juramentos yo lo respeto Nos vamos pa'l hotel pa' no dejar rastro Que no sepa donde vengo que no vea mi cuarto Vamos a echar dos baby ponte cuatro Te lo parto y me marcho y así no mancho Y dicen por ahí que tú eres beat Si tú no vio sospecha di que eres una bitch Que nadie se entere que te lo metí Que tengo mujer y le prometí Pero me drogué no sé que me metí Me metí de toda la cabeza perdí Al final me drogué no sé que me metí Me metí de toda la cabeza perdí Yo tengo a mi gata y no se puede enterar Tú tienes a tu jebo y no se puede enterar Si me preguntas mami yo no sé na' Si nos vieron juntos quedamos pa' cenar Yo tengo a mi gata y no se puede enterar Tú tienes a tu jebo y no se puede enterar Si me preguntas mami yo no sé na' Si nos vieron juntos quedamos pa' cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!